Terminamos la asamblea en Amialco, Querétaro, y vamos a Tlacomulco a tener otra reunión por la tarde, pero ya entramos al Estado de México, es a Culco, el municipio en donde estamos, y en esta carretera que está en los límites de Querétaro con el Estado de México, la gente se dedica a cortar, a aprovechar estos cerros para sacar, cantera para sacar esta piedra, y me paré para platicar aquí con Domingo, que como todos los días está trabajando para sacar adelante a su familia, ahora vinieron a acompañarlo estas dos niñas, tiene Domingo un hombre, un varón, y tres niñas que están aquí, pero es interesante que se conozcan qué consiste este trabajo, que es muy fuerte, muy rudo, que requiere de mucho esfuerzo, y que reciben muy poco ellos por esto que hacen, pero es una fuente de trabajo, es una fuente de vida. Cortan este cerro, ahora sí que con marro, y deben de haber otros instrumentos, ¿no? Sí. ¿Domingo? Cuñas. Cuñas. Y reúnen esto, aproximadamente en una semana, uno o dos volteos, 700 pesos por volteo, por camión. O sea que si logran sacar piedra para cantera para dos camiones, son 1,400 pesos a la semana, pero son dos. ¿Cómo te llamas tú? Alfonso. Vente, Alfonso. Trabajan juntos. ¿Son familiares? Sí, es mi sobrino. Ah. ¿Los dos? Están trabajando aquí. Sí, los dos trabajamos aquí. Sí, y este, a ver, ¿por qué no explican así lo más breve posible? Sí, pues mira, nosotros nos dedicamos a sacar piedra, igual esta piedra la ocupan para mampostear, para hacer las casas del mamposteo de abajo. Y este, de esos cuadros, sale igual, nosotros lo sacamos y ya viene el camión, este, para ellos los laminan, los laminan ya, ellos llevan la mina, nosotros nada más sacamos así cuadro, desbastarlo, cuadrarlo bien, y eso es lo que hacemos. Y esto es también la pedaza de hecho. Hay que barrenarla, así como es la piedra de allá, hay que barrenarla, y pues hay quebrarla, montonarla, y así viene el carro, pues ya le tenemos que cargar. Bueno, pues esto es lo que queríamos mostrar. Esto es México, es pueblo, México es pueblo trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esto debe quedar muy claro, porque durante mucho tiempo se quiso meter la idea de que si había pobreza era porque la gente no trabajaba, porque el pueblo era flojo, y eso es una gran mentira. El pueblo de México es muy trabajador nada más, que no ha tenido oportunidades. Por eso nuestro compromiso es dar opciones, dar alternativas, oportunidades de trabajo y que haya bienestar para que estas niñas, los niños, las nuevas generaciones puedan vivir mejor. Ese es nuestro propósito sincero. Un abrazo.